¿Tamara, dónde está? ¿Tamara, Tamara? ¿Acá? ¿Ves, Travi, Melina? ¿Le damos de la mano, Melina? ¿Cenaroni? ¿Melanina? ¿Dónde está? ¿Melanina? Muy bien. ¿Villán Luis? ¿Dónde está, Villán Luis? ¿Allá la pide Florencia? Allá la Florencia. Rosa-Nova Altana. ¿Ahí está? ¿Qué está, Rosa? Ahí está. ¿Y cómo voy a ir biblia? ¿Oita? ¿Maelema Rodríguez? ¿No? ¿No más bien es tanto. ¿Para melakaná? No, 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 no.